Largaron el premio Bochis Flirt. Asume la delantera por el lado interior el 5, Alomán saca ventaja sobre el 2, Isco. Viene ganando terreno por fuera el 7 con Solama y Julián lo propio hace el 9, Yves. En quinta posición otro pelotón viene corriendo el 6, Magrum. Junto a este lo hace el 1, Bring It Home. En línea corren el 3, Purusharta y el 8, Crazy Mint. Van descontando los 400 metros iniciales. Van a enfrentar los 1.200 y abandonar la recta opuesta en 23 segundos, 40 centésimos. Como puntero el 5, Alomán. Cuerpo de ventaja sobre el 9, Yves. Gana terreno por dentro el 2, Isco. La cuarta ubicación por el lado izquierdo de la pista para el número 7 con Solama y Julián. En quinto lugar el 1, Bring It Home. Magrum. Sexto por el lado interior el 6, Magrum. Abierto, avanza el 8, Crazy Mint. Y por dentro lo hace el 3, Purusharta. Pasaron la mitad de la prueba. 800 metros en 46, 36 luchan. El 5, Alomán. Abierto el 2, Isco. La tercera colocación por el lado exterior para el número 9, Yves. Recta final. 550 metros para el Disco. Por el lado interior el 5, Alomán. En su búsqueda abierto lo hace el 2, Isco. La tercera ubicación por el lado interior de la pista para el número 1, Bring It Home. Abierto, viene avanzando fuerte el 7 con Solame, Julián. Enfrentan los últimos 350 metros. Sigue la lucha en la punta por dentro del 5, Alomán. Abierto el 2, Isco. Carga abierto el 7 con Solame, Julián. Últimos 250 metros. Abierto, domina el 7 con Solame, Julián. Estira ventaja sobre el 2, Isco. Por dentro sigue luchando con el número 5, Alomán. Último 100 metros de carrera. El 7 con Solame, Julián. Esteban Torres saca ventaja clara sobre el 2, Isco. Y cruzaron el disco.